¿Quién la compuso? Cuéntame. Bueno, antes que nada la canción es composición mía y está dedicada para todas las muchachas, ya que por culpa del celular, nos tienen como nos tienen. ¡Pobrecito Dima! ¿Te has sentido identificado con esa canción? Creo que sí, mucha gente nos hemos identificado con esa canción, ya que habla de la realidad de lo que ahorita estamos viviendo. Ok, bueno, es cierto, a veces estamos ahí que ¿Quién le estará marcando? Y estamos ahí como creyendo que está liberando y será una muchacha, ¿será alguien ahí? Casi la mayoría de veces las mujeres son las más celosas. Ajá, ¿pero por qué? ¿Por culpa de ustedes los hombres? No, por culpa del celular. ¡Ay, ahora resulta! Pero échale la culpa a la tecnología, ahora resulta. Oye, cuéntame acerca de la Chispa de Tierra Caliente. ¿Cuánto tiempo tienen? ¿De dónde son? ¿Cómo se conocieron aquí en Sacramento? ¿En Tokio sobre todo? Pues, sí, la agrupación Chispa de Tierra Caliente tiene aproximadamente 5 años. Somos una agrupación que varios integrantes vienen de otras agrupaciones. Entonces, aquí somos de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Ok. Y pues, una agrupación con muchas ganas de llegar a... A la cima del éxito. Exactamente. Y bueno, para eso obviamente queremos escucharlos, ¿verdad? Para que la gente le diga, hey, yo quiero escuchar más de esa música. ¿Cuál nos van a cantar? ¿Qué canción? Vamos a cantar otra canción, composición también mía. No era real. Ah, yo quiero saber de qué se trata ver esa canción. Ok, nos dejamos aquí, la Chispa de Tierra Caliente. No, era real.